La filosofía de Heráclito Heráclito de Efeso es uno de los filósofos presocráticos más influyentes, conocido por su visión radical y original del cambio y la naturaleza del cosmos. Su filosofía se centra en el concepto de Fisis, naturaleza o principio, y en la idea de que el cambio es la esencia fundamental de la realidad. Este ensayo explora la filosofía de Heráclito, enfocándose en su concepto de Fisis, y cómo este principio subyace su visión del universo. El término Fisis en la filosofía de Heráclito se refiere al principio fundamental o la esencia primordial del universo. Heráclito es famoso por su afirmación de que todo fluye, indicando que el cambio es una constante en el cosmos. En sus palabras, no puedes entrar dos veces en el mismo río. Este concepto implica que la naturaleza está en un estado continuo de transformación y que la estabilidad es una ilusión. La Fisis, para Heráclito, es el proceso dinámico mediante el cual todas las cosas están en un flujo constante y en conflicto. Heráclito sostiene que el cambio y el conflicto son fundamentales para la existencia. Según él, el cosmos está en un estado de tensión y oposición constante, que es el motor del cambio. Este enfoque en el conflicto como un principio cósmico subraya su creencia en que la armonía y el equilibrio emergen de la lucha y la tensión, no de una estabilidad inmutable. Esta perspectiva desafía la visión estática del universo prevalente en la filosofía de su tiempo. La visión de Heráclito sobre la Fisis y el cambio ha tenido un impacto duradero en la filosofía occidental. Su enfoque en el cambio y el conflicto influyó en los pensadores posteriores, como Platón y Aristóteles, quienes desarrollaron sus propias teorías en respuesta a las ideas de Heráclito. Heráclito introdujo una visión del cosmos como un proceso en constante cambio, que contrastaba con las nociones de estabilidad de sus contemporáneos. Esta influencia es evidente en la forma en que los filósofos posteriores abordaron el problema del cambio y la permanencia. La filosofía de Heráclito ofrece una visión revolucionaria del cosmos basada en el cambio y el conflicto. Su concepto de Fisis como un principio dinámico y en constante transformación desafía las concepciones estáticas de la realidad y establece una base para el desarrollo de la filosofía natural. Al centrarse en la naturaleza del cambio y el conflicto, Heráclito proporciona una perspectiva profunda sobre la estructura del universo que continúa resonando en el pensamiento filosófico contemporáneo. Su legado es un testimonio de la profundidad y la complejidad del pensamiento presocrático.